Continuamos con los videos de Super Smash Bros Vamos a ver Ahora el que sigue Kirby Venga Versus Ring Vamos a ver Y listo Smash Lens Versus Vamos a volar A los Wushis A Sol A Sol Vamos Go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Métro smash! ¡Suscríbete al canal! Listo. 30. Listo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Último. Vs Mario Bros. 2, 3, 5. 2, 1, go ! Listo! Listo! Fighter stance! Pikachu! Pikachu! Ahora vamos a volar Pikachu! Que sigue? Kani vs Donkey Kong! 3...2...1... Go! Ah, se caio Donkey Kong! Vamos! Ya se caio el otro don Kiko! Ah, eh! Ah, eh! Fighter stance! 4...1...1... Eso es! Go! No! 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 Listo! Vámonos! 1...2...3...4...5... 1...2...3...4...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5...5 ¡Vacero! 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 ¿Qué do we rank? ¡Samos! ¡Vacero! 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 METAL MARIO METAL MARIO METAL MARIO METAL MARIO ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Flighter Stance! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quedó aquí con oro! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cómo me aquele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fighting Polygon, Team! ¡Vamos! 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 Parece que me fue mal ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Incredible! ¡Incredible! ¡Gracias por ver el video! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!